Completadas con éxito en 1905 las pruebas del telequino en Madrid y Bilbao, Torres Quevedo ofrece su invención a la Armada Española para estudiar juntos la posibilidad de realizar la dirección de torpedos automóviles desde lejos. La propuesta fue informada negativamente por la Junta Consultiva de la Armada en febrero de 1906 y rechazada por el Ministerio de Marina en marzo. Mientras la Armada financiaba los experimentos de teledirección de Matías Balsera con aparatos similares al telequino, Torres Quevedo empezaba a desarrollar la potencialidad del telequino como autómata electromecánico.